Acá estamos en el barrio Las Canteras, pasaron hoy los basureros, pero las calles que no arreglan acá, los de Batán. Como decimos, este barrio Las Canteras está olvidado por Batán, porque se pelea entre Batán y Mar del Plata, a ver quién arregla las calles. Ahí está, hoy pasaron los basureros y así quedó.